Me llamó la atención la prensa, el país que viene, y dice ante la expectativa del mensaje presidencial de hoy, líderes políticos de la oposición opinaron que es muy probable que el gobierno no deje un país cómodo, cómodo, escuchen esta palabra, cómodo de gobernar a quienes deban sucederlo tras las elecciones de octubre. Yo lo leí atentamente y digo, tiene razón lo que dice este hombre. Yo no dejo un país cómodo para los dirigentes, yo dejo un país cómodo para la gente. Tiene razón, tiene razón. ¿Saben qué? Tiene razón. Va a ser muy incómodo, claro, claro que va a ser incómodo, después de todo lo que hemos leído. Va a ser incómodo, sobre todo si le piensan sacar derechos que ha ganado la gente. Va a ser muy incómodo, va a ser muy incómodo. Si por ejemplo, si por ejemplo, si por ejemplo, si por ejemplo, si por ejemplo se quiere privatizar nuevamente a las líneas argentinas o YPF, si por ejemplo se le va a negar a los jubilados los dos aumentos anuales, con todo lo que esto significa, haciendo el último aumento del 38% anualizado. La asignación universal por hijo que aumenta todos los años. Que los trabajadores, que los trabajadores puedan libremente pactar sus salarios, como lo han hecho ganándole siempre en poder adquisitivo a la inflación. Por eso el turismo, por eso van afuera, por eso pueden comprar dólares. Claro que va a ser un país no cómodo para los dirigentes políticos. Sobre todo a los que quieren cambiar tantas cosas. Porque sería bueno que además nos explicaran qué es lo que quieren cambiar. Ahora, para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo. Es un país con 6,9% de desocupación. Es un país con 6 millones de jubilados. Es un país con el salario más alto de Latinoamérica. Es un país con la jubilación más alta de Latinoamérica. Es un país con la mayor inclusión previsional que se tenga en memoria. Es un país con mayor nivel de porcentaje industrial en su Producto Bruto Interno. Es un país donde se respetan los derechos humanos. Es un país donde se respetan la división de la Constitución. Es un país donde el gobierno le ha dado más que nunca el mayor presupuesto al Poder Judicial. Sí, es un país difícil para los dirigentes. Pero no para la gente que ha superado, que ha progresado, que ha crecido, que ha encontrado trabajo. Que hoy tiene casa, que tiene auto, que tiene trabajo. Que se usó más barro universitario del estudio. Por supuesto, el país cómodo es para la gente, no para los dirigentes. Que se usó más barro universitario del estudio.